Digamos que el coche está dividido en secciones, se quita esa sección de fibra de carbono y se pone una nueva. Y el coche sería más resistente que cuando salió de fábrica, porque la fibra de carbono cuando se pega es más resistente que cuando está en un bloque sólido. ¡Qué pasada! Vale, está el stop. Y va pegado, ¿eh? A la R. A la R. Además, atrás, ¿no? Para atrás. Así, ¿no? Y ya está. Y ya está. También lo de si sueltas el freno. Ah, no, hay que acelerar, ¿no? No, no, hay que acelerar, hay que acelerar. Es con el automático. Vamos, por ahí, para abajo. Por ahí. Cups. Bueno. A ver si frena. ¿Para? Gracias. Vale. Este tiene el techo solar también, veo, ¿no? Se puede abrir también levemente, ¿no? Sí, sí. ¿Para para donde voy? Debe rinchado. Sí, que frena. Es que el que me gusta de aquí. Sí, sí. Cuando te acostumbras, de hecho, dejas de... Ni frenas, ¿no? O es que... Eso, dejas de usar el freno, básicamente. Es por la derecha, que es que ahora voy a Sudáfrica y voy al revés. Voy a la izquierda. Qué curioso, Sudáfrica. Sí. ¿Qué tal? ¿Mucho tiempo llevas? Llevo nueve meses. Ah, bueno. No, casi diez meses. Sí, sí. Cuando te cojo al revés, tengo que pensar. Ya, ya. Sí, yo he estado viviendo en Inglaterra también y, bueno, menos mal que no he conducido mucho, pero si no... Pero sí que es verdad que ya solo de ir andando por la calle cambias el chip. Sí. Miras diferente. Ah, se ha conducido con un pedal perfecto. Sí. Perfecto. Y luego el reprise que tiene. Y se le da a fondo hasta abajo. Buah. Qué pasada. 95.000 por elazo. Al final, otra de las características de este coche, para bien y para mal, es que no sabes muchas veces a qué velocidad vas. Porque no tienes una referencia de un motor, o de una caja de cambios, o del ruido. Es que te pega para atrás. Aquí no hay que revolucionarlo. Bueno, hay que revolucionarlo. He conducido camanos y así de 300 caballos. Pero no reconozco. O sea, sí que se te pegaba. Te pegaba así también, ¿eh? Pero es una sensación diferente. Es diferente, sí. Es diferente, sí. No es ni más ni menos. Es diferente. Es instantáneo. Te pega, te pega. Es instantáneo y muy continuo. ¿Qué pasa? Esto arruina la autonomía, ¿eh? ¿Eh? Pero que arruina la autonomía. Bueno, por eso cuando hemos montado os he hecho mucho énfasis en que es una estimación realmente. Porque al final, este es coche de pruebas. Entonces la gente cuando lo prueba, lo prueba. Entonces, bueno, pues el coche estima que siempre conducimos así. Más, hay que sumarle que ahora estamos en invierno. Con lo cual, el propio coche gasta batería manteniendo la temperatura de las baterías a un nivel óptimo. Que tiene bomba térmica, imagino. Este no lleva bomba. Este no lleva bomba. La bomba es un opcional. Ah. Es un opcional, ¿por qué? Porque al final la bomba va ubicada en el mismo sitio que el Rex. Con lo cual, si llevamos Rex, no se puede llevar bomba. Ya, ya, por el espacio. Y si no lleva Rex, o le ponemos la bomba o hay un espacio vacío. Un espacio no útil para... No, que además no se puede utilizar. O sea, quiero decir, no... El espacio interno... El maletero no se modifica, con lo cual tendríamos un espacio perdido en la parte trasera. Ya, pero claro, es incompatible la bomba con... Con el Rex. El Rex. Sí, porque van en el mismo sitio ubicadas. Entonces, al final es un volumen. ¿Y qué tal da en los sextos de seguridad? En los... ¿Qué es el de EuroCup? En EuroCup, sí. Cuatro estrellas ha conseguido, de cinco. El tema de EuroCup es un poco diferente ahora, ¿vale? Porque ya no se prima tanto la colisión, Sino que se prima más sistemas que prevengan accidentes. Entonces, este coche, como se ha prescindido de muchas cosas que tiene cualquier otro BMW por tema de peso, donde no ha... Lo que no nos ha permitido llegar a las cinco estrellas ha sido esos sistemas. Porque el coche en notas de colisión sí que tiene cinco estrellas. Ah, vale. O sea, en caso de accidentes como tal sí que tiene... Eso es, lo que no tiene es elementos de seguridad pasiva, efectivamente. No tiene tantos elementos... Activos también y pasivos. O sea, que la fibra de carbono sí que aguanta. Eso es, pero por ejemplo, una cosa que hace mucho, mucho en el EuroCup últimamente es el capo delantero activo, que es que cuando atropellamos a un peatón el capo se modifique el sitio. No sé si me estoy explicando muy bien. Entonces, bueno, lo que hace es básicamente amortiguar el golpe. Tiene una especie de muelles y lo que hace es cuando se detecta un golpe, lo que hace es amortiguar el atropello del peatón. Este coche no lo tiene, porque si no sería un mecanismo bastante pesado. Ay, ay, ay. Con lo cual ahí esas pequeñas cosas, pues bueno, pues van penalizando. Y bueno, BMW decidió, de hecho se estuvo valorando, ¿eh? Si merecía la pena, por publicidad, conseguir las cinco estrellas o seguir con el peso que se había estipulado en el coche. Pero para los pasajeros, digamos, es seguro, ¿no? Sí, sí, hombre, sin ninguna duda. ¿En caso de colisión sería en caso de cosas...? Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Detrás de este. Detrás de este. Empezando en terceras personas también, peatones, etcétera. Efectivamente, efectivamente. Es por aquí, sí. Y luego uno de los parámetros destacados es su bajo peso, ¿no? Entonces... Eso es. Al final el coche básico son 1.195 kilos. Es un coche liviano. Sí, sí, sí. Estos materiales, ¿no? Sobre todo y con las baterías. Es que se conoce con un pie, pero tranquilamente, ¿eh? Es que solo cuando aceleras mucho es cuando hay que... Ahora, a la derecha. Sí, derecha. Sí, derecha.